Y buenas gente estamos en un nuevo video y bueno estamos en un nuevo unboxing más gameplay de Dragon Ball Xenoverse 2 para Play 4 como pueden ver aquí esta es la edición, es la edición, pero es la del lanzamiento que es el día 1 por así decirlo y viene con contenido descargable después del día de lanzamiento que viene con un personaje de Dragon Ball Super que es el Goku Black y lo que es un carro o accesorio para el personaje de Dragon Ball Super. Que es la madera esta de Pi Pi y pues bueno aquí como pueden ver aquí esta el unboxing, en fin la verdad que olía muy bien en el juego cuando lo vení y grabé la voz aparte porque en serio la micrófona del teléfono es una porquería y eso que es un iPhone pero al momento de grabar video pues no se alcanza a escuchar bien la voz, escucha muy feo como si fuera un celular de sus feos que si tantito aire le toca, me escucha muy feo. Pues bueno como pueden ver aquí ya dentro de la caja es una gran cosa la verdad, este ahí atrás de este viene el código y aquí pues el disco que pues está bien pinche hermoso. Y bueno pues de volada nos pasamos al gameplay y a todo ya saben que me gusta mostrar desde que empieza el juego y todo, es que bueno les dejo con el gameplay, adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estamos en el canal de la audio de podcast! ¡Suscríbete al canal de podcast! ¡Suscríbete al canal de podcast! Muy bien la değ otra cadena de podcast esto es unawhole menos고 ¡Fent かib starts de ser todos! Pero perdón de pantalla nos dañamos tus consejos más cod Bendixieux. Tenemos una escuela para ampliar tus habilidades Y una empresa completamente equipada ¿Cómo es? ¿Por qué no usamos tu fuerza para ayudar a una gran causa? ¡Suscríbete a los poderosos warriors! Ok, entonces, escucha bien. Para mantener la seguridad aquí, en Kantan City, home de la patroa de Time, hay algunas reglas que debemos mantener. Primero, firing a Kamehameha within city limits is prohibitive. Time patrollers wishing to fly when not on duty are required to obtain a flying license. Please help keep Kantan City safe by obeying its traffic laws. Lastly, any alteration of history is a grave offense. Our missions come with the risk of changing history. So you must exercise the utmost caution. Avoid making changes to history like Trunks did. Keeping these things in mind, please carry out your missions safely. For the sake of the world and its history, we look forward to welcoming each of you to the Time Patrol. Wauw, wauw. Wauw, wauw, wauw. La... la canción de... del menú está muy buena. Bueno, esta fue la introducción del juego Ya saben que me gusta Poner siempre el inicio del juego Cuando tengo un juego nuevo y lo quiero subir al canal Y en serio, vatos Está muy buena la intro La canción es como una canción metalera Está muy pesadilla Escuchas y bueno Vatos, tengo el Dragon Ball Sin Over 2 Bueno, al principio como vieron La intro más intro que fue el unboxing Espero que les haya gustado Tuvo un mal audio, pero pues Si las dejé Espero que lo haya dejado con mi voz Que grabé en el video O si no, lo haya quitado Y lo haya adelantado No sé la verdad como voy a hacerle, pero bueno Vamos a darle antes de que esto se alargue Quiero darle mis primeras impresiones Mis primeras Partidas de personalización Y todo, he visto un poquito de este La verdad no me he spoileado tanto Crear nuevos datos, si Bueno, aquí hay que leer todo esto Que no lo vamos a leer Pues, y que más dice Procuras Precauciones A la hora de descargar datos guardados Sí Dice De estos continúan No es que ya se han transferido los datos guardados Simón, sí, sí, sí Hay que hacerlo todo bien A ver Que más dice No se pudieron encontrar datos guardados Simón Se van a crear nuevos Iniciar la descarga de datos Subidos en el juego anterior Pues no tengo Pero bueno Sí Es que no tengo un juego anterior Yo no jugué el Shinoverse 1 Así que No pudieron encontrar datos validos Simón Crear datos guardados Y empezar a ver datos Sí, sí, sí Yo necesito un acceso completo Vamos Sincronizando datos con PlayStation Network Conectándose al servidor de Shinoverse A ver, pues que yo quiero crear a mi personaje Que creo A ver, otra cosa Otra cosa Que se me olvidó moverle No sé si vayan a meter más cinemático O algo así Pero otra cosa interesante En este juego Es que no está doblado Tengo que elegir a alguien Para esa misión especial ¿Quién podría elegir? ¿Quién podría elegir? ¡Y se trabó! Se puso blanco No entiendo ¿Qué pasó? Ah, ya Si te desconectas repetidamente De forma injustificada Los combates En las misiones secundarias Se aplicará la siguiente Por esa administración Si recibes una personalización Tu nombre de personaje Y ID online Se mostrarán en rojo En la sala de espera Para retirar la penalización Deberás completar De forma continua Los combates online De las misiones secundarias No se aplican Los combates enteros 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 Vaya, vaya, vaya O sea que Si hay penalización Por los que se salen Así como me acuerdo En Black Ops 2 Que si te salías varias veces De las partidas Te daban Pues bueno Otra cosa que les quería decir Del doblaje Que no está doblado El español latino No sé por qué La verdad Creo que fue por la huelga De dobladores Pero no sé Y otra cosa que les recomiendo Pero ahorita Se las voy a decir A ver Aquí están las cosas Que podemos Escoge las razas Monstruo Que estos son Los de Majin Buu Saiyajin Los que voy a escoger Terrícula No De hecho aquí abajo Están Raza Freezer Namekusein Que dicen Namekiano Que bueno Es un Saiyajin El que yo quiero Una lady Un vato Un vato Bueno Aspecto Nombre y voz Aspecto Vamos a ver Que ponemos Color Está bien así El color que tiene A ver Simón O así blanco Así está bien Yo estoy así tipo Así no tan blanco Color de pelo Pues sí Negro Creo que eso No lo puedo mover mucho O negro Negro A ver Ay estoy viendo Otra cosa A ver Yo siento que Negro Negro Me gusta más Negro Negro Color de ojos Yo los tengo Cafés Por si no saben Tengo mis ojos Cafés Así Tipo claritos No Son más Tipos Así que se van a quedar Es más así Pero no tanto Yo creo que sí Así que se queda ahí Traje Color de la Bueno ahorita Vemos eso Ahorita Altura Está muy alto La verdad No me gusta tan alto Así tipo así Tipo de cuerpo Otra cosa Que no me gusta Que esté el cuerpo Tan exageradamente Gordo así Todo embarnicado Además Está chido así No tan grande Así Normalito Cabeza Tipo pelo Vamos A ver Este Hay unas chidas Que vi por ahí Ah Esta es la de Gohan Si no soy mal Cuando está superior Esta es la del Android 17 Yamcha Gohan Cuando era pequeño Krilin Yo siento que voy a quedar Con las de Gohan Que son las más buenas La DVD Pensé que iba a haber más Esta Esta está también Más o menos Pero yo siento que voy a quedar Con esta Simón Esta Ojos Cabeza Pelo Solo es El pelo No entiendo por qué Dice cabeza Bueno Eh Ojos Eh No sé qué chingados Con esas A ver Yo siento que voy a quedar Con los primeritos Casi nunca me han gustado Estos son los de Vegeta Estos del Super Saiyajin 3 A ver ¿Cuáles tengo ahorita? Estos Es que estos son como Los de Trunks Estos Pero sí Este mejor Tipo Goku Pupilas Con este brillosito Se ve mejor Simón Nariz Es que la nariz Pues Esta sí hay que verla De perfil Esta tipo 2 Es que tipo 3 Esta 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 Boca Mandíbula Oh Hasta la barbilla Partida Jeje Yo siento que me voy a quedar Con la que tiene O si hubiera un vato Con barba Pues sí Oh Pero no Estas no Yo quería así Toda cerrada Pues yo siento que me voy a quedar Esta que tiene Simón Orejas Ah pues No creo que Hay que moverle mucho Solo no tan grandes Estas Estas Ajá Y pues ya es todo Color Ya Traje Traje color Parte inferior A ver Este para qué Ah Pues sí Que sea blanco Esto sí Siempre tiene que ser blanco Tipo gris Y este pues Que sea Es que no sé Están bien pinches feos Los colores Como que muy Negro completamente Se ve bien así Negro Pero rojo Qué tal No Así negro Esa cosa del medio Qué color Que sea blanca No Tipo Oh Oh miren Esa gris Así queda bien Sí Tipo gris ¿Y esto qué es? Ah Lo de otro Pues que Se ponen tipo Color azul Así Pero está muy feo Ajá Sí pues Este Uy Este está raro No Es que está rarito Como A ver Vamos a ponernos Este Es que este está bien Pero Este 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 Ah Traje Por la parte inferior Ah Pues sería el mismo Este A ver Este Este Es el mismo Que este Simón Es el mismo Color de manos Está bien así Como tienen que ser blancos De pies Pues digamos Que negros ¿No? O café Tipo Tipo café ¿No? Porque no sé La verdad Que muera Tipo café Que es que la verdad Para que eso Y listo Confirmamos ¿Cómo lo confirmamos? ¿Cómo lo confirmamos? Lo hice más alto Así Confirmar ¿Cómo confirmo? ¿Cómo confirmo? No veo Cómo confirmar Ah Nombre y voz Va Nombre Voz Dejen de escuchar ¿Cómo la escucha? Ah Represión voz Yo digo que la voz 4 Otra cosa Que me estoy fijando Que ahorita les voy a decir Vamos a ponerle Luis Enzo Luis Enzo Y ya listo La verdad Que me tardé algo En esto de la personalización Pero bueno Ya estamos Tenemos a nuestro personaje Ahí está Luis Enzo Confirmamos Listo Me gusta A ver ¿Qué estilo de lucha prefieres? Me gusta luchar cara a cara A la mesa Atacar a distancia Acerca o lejos Lo tengo equilibrado Acerca o lejos Lo tengo equilibrado Conectándose a los libros De Chinoverse No sé si este juego Se podrá jugar así Que no sea en línea Porque solo dice Conectándose al servidor Yo creo que sí La verdad Dándole a puro campaña No sé Quedó bien Quedó bien Mi personaje Hay otra cosa Que estoy estrenando Memoria para la capturadora Espero no se crashe De hecho está muy chiquita Que tengo miedo De que se caliente De hecho ahorita Está muy caliente Bueno Hay cinemática Esta es la última vez Que veo en este planeta Esa es la última vez Esa es la última vez Voy a cambiar El futuro Esa es la última vez 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 Voy a continuar Me voy a continuar Vengea Conrede La última vez Esto ¡Ahhh! ¡Ahhh! Dejen de decirles que este juego tiene un buen soundtrack, la música está muy buena de fondo, la que ponen. ¡Oh miren mi personaje! ¡No me han fijado que tengo una tacha en la mejilla! ¿Por qué tengo una tacha en la mejilla? Bueno, así va a quedar esas veiguitas. Están como que muy gordas, aquí tengo que presionar X para que hablen. Es que sí, están como que muy gordas. ¿Por qué tengo una tacha en la mejilla? ¡Eso es una esposa careta, ¿no? ¡Vamos! Bueno, aquí no sé qué estamos haciendo. Todos los días son así, por favor. No sé si cambia la historia, depende de qué personaje te escojas o qué raza. No sé por qué tengo una tacha ahí. De todas formas, se sigue viendo muy gordo el personaje. Dice que se lo bajé casi todo. Casi. En serio, soundtrack está muy bueno el del juego. Está muy chido, es tipo metal a canciones. O los sonidos, todo así. Está muy bueno. No sé, vato, es que estoy haciendo ahorita que estoy grabando a las 12, ya va a ser la 1 de la mañana y me tengo que ir en 4 horas ya casi. Ay, no sé cómo va a ser. No sé si lo voy a editar ahorita o ya mañana, porque no sé. Yo siento que ya mañana, porque sí estaría cabrón ahorita. Ya que mañana, cuando esté grabando, es que se suba Call of Duty. Año 852, se ve interesante. A ver si ahorita puedo configurar el juego como yo quiero y les voy a decir este tip muy recomendable, la verdad. Pero, ¿le puedo poner pause? No, no puedo poner pause. Y no sé si corté la cinemática, porque presioné Start. Opción, pues. Voy a ir a casa. Pueden cargar de este juego, eh. Una de las cosas interesantes. Está cargando mucho, ¿qué? Está cargando el mapa de GTA V y el 6 también, todo completo, parece ser. Ya, ya, vaya. Ya, ya cargó, ya cargó. Él salió corriendo en esa dirección. Quizás se dirija a aquella estructura de ahí. Alguien debe haber visto algo, ¿por qué no? ¿Haces alguna pregunta? Date prisa. No tenemos tiempo de sobra. No, por cierto. Aunque estés en apuros, no puede usar el vuelo. Vi que andabas volando por ahí, eh. No lo hagas de nuevo. Es muy peligroso volar con tanto descuido. Antes de poder volar por toda la ciudad Cotton, primero debes conseguir la licencia de vuelo. Ay, no es cierto. A ver, ¿qué dice? Impulso. Mapa. Menú de sala. Opción. Lista de chat. Demoticones. Saltar. Decidir. Hablar. Examinar. Cancelar. Llamar vehículo. Ver informador de jugador. Registrar chat. Cambiar objetivo. Movimiento. Control de la cámara. Para moverte. No creo que sea tan difícil. Persona para abrir el menú de la lobby. Bueno. Iconos que aparecerán en el mapa de determinadas partes. Que el uno es eventos de la misión. Dos eventos de la grieta temporal. Tres eventos de instrucciones. Cuatro de eventos de entrenamiento. Entrega. Cinco de entrega de leche. Instructor y misiones de desafíos. Dos ocho. Ya no alcanza a ver. Eh. Los patrilleros y guerreros son iconos sobre cabezas iniciarán. Cabezas iniciarán. Eventos. Ay. No se lee la verdad. Tengo sueño. Tengo que. Eh. Bueno. Siguiente. Siguiente. Mantén presionado para abrir el mapa y comprobar tu próximo destino. ¿R2? ¿Cuál es el R2? Ya. Mapa. Ah. No. Ya. Ya lo tengo. ¿Y cuál es mi próximo destino? Eventos de la historia. ¿Sería el que está atrás de mí? ¿Comprobarse de dónde vas a ir ahora? Entonces vamos hacia allá. Si en algún momento no sabes dónde ir, mantén presionado para combinar. Va. Oh. Se siente chidito. Salto. No hay impulsor. Oh. Puedes ver. Ah. Es para acá. Por acá. Por acá. Por acá. Por acá. Bueno. Otro consejo que les voy a dar. Que ahorita puedo poner. Opciones. Simón. Es que pongan el juego en su idioma original. Que es el japonés. No los dejen en inglés. Si saben inglés. Pues sí. Déjenlo en inglés. Pero. Si no saben inglés. Eh. No puede ser. Lenguaje. De voz. Solo está en inglés. Solo está en inglés. Pensé que sí podía cambiarlo. Pero quería cambiarlo a japonés. En serio. Quería cambiarlo a japonés. El idioma original. Porque el inglés está asqueroso en un anime. No. ¿Por qué no puedo cambiarlo? Ah. Y no creo que ya se va a poder configurar en una futura actualización. Porque eso nunca lo hacen. A ver. ¿Dónde es? Ah. ¿Qué pasa aquí? ¿Tufu? Y otra cosa que estoy notando. Es que tiene muy grande. Muy alto. Este. La música. Y muy bajita la voz. Es lo que estoy notando ahorita. Eh. ¿Cómo estás? ¿Pasa algo? ¿Estás buscando lo que yo llamo anciano? Hace poco tiempo que lo vi laminar por aquí. Pero de repente lanzó un grito y se marchó. ¿Conocen la tienda de roba por ahí? Bueno. Al anciano fue a su lado. Pregunta a los demás. Si lo encuentras. Alguien tiene que haber visto dónde fue. Haber visto. De nada. El viejito es bastante ruidoso. Pero hoy no lo tengo. Medio cansado. Es que está muy aburrido esto. Entonces. ¿A dónde tengo que ir? Eh. Por acá. Ah. ¿Quién es ella? ¿Chicori? A ver. ¿Esto qué? ¿Me lo puedo poner? A hablar. Ah. Está cerrada. Jeje. Jeje. ¿Por qué? Deambulas así. Vamos a déjame adivinar. Buscas de adhesión anciana. Lo vi bajando por el camino. Degritado. Ajá. De repente. Fue corriendo hacia la recepción. Pero se cayó. Espero que esté bien. Por lo que vi. Fue una caída bastante dura. Eh. Podrás encontrarlo en tu mapa. Oh. Vaya. Entonces tengo que ir por allá. Allá. Ah. Allá. Si no ha sido mal. Si bueno. Acá. No puedo correr. Gracias. Oh. Estoy como si fuera en una lobby. Ah. Vaya. Esperar. Asintir. Oh. Ja. 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 Y. Sigue esta. Que es. Como si fuera una Majin Buu. Eh. Quiere saber. Donde fue calle. San. Ja. Ja. Todos me dicen que veo el pinche mapa. Y que. Ay. No es cierto. Es hasta allá. Tengo que dar la vuelta hasta acá. Tengo que subir las escaleras. Ahí. No corre el vato. No. No corre. Jeje. Bueno. Nada más. Tengo que ir acá. Luego a la derecha. Y ya. Pero ya está durando un pinche bueno esto. Yo siento que debo echar una media hora a lo mejor. Es lo malo que me echo mucho tiempo. Ahí hay vatos que no quiero hablar con ellos. Y tendría que estar aquí a la izquierda. Me fijate. ¡Ah! Encienoko Yoshin. Este vato. A ver. Deja de decirle... ¿Pero qué? Jejeje. A ver. ¿Pero qué? Jeje. Ahí tierno. Vamos a hablar con él. Llegaste tarde, es que has estado haciendo todo el tiempo Así que es mi culpa Deja de echar la culpa Escúchame He elegido para llevar a cabo una misión muy especial Se supone que es Supone un honor Grandiol Grandilocuente Será ese el segundo miembro de élite A partir de Viajar en unas eras donde se ha cambiado la historia Para solucionar los errores que se pudieran Haber ocurrido No obstante aún tienes que aprender Y mucho Primero deberás sacar provecho del conocimiento De aquellos que te precedieron Cuando se produce un cambio en la historia Los cambios siguientes Se pueden llevar a cabo con una facilidad Mucho mayor Por eso debes viajar a las eras Donde ocurrieron cambios Y hacer todo lo que esté en tu alcance Para reparar todo el mal que se hizo Bueno vamos, es hora de que te vayas Oh vaya Eh eh espera un momento No yo quiero ser pinche traductor Aquí Solo voy a leer y bueno vamos a ver que decir más No es momento para tanto actualizar He venido a compartir mis sueños Ajá Ah no me digas Chicos bienvenidos Así que primero debes aprender Todo lo que pueda Suprema Kaioshu Kaioshama del tiempo Uy es la Kaioshama del tiempo Mmm Vamos Vamos Entonces ¿Verdad que ese es el signito de interrogación? A ver que pase Te doy la bienvenida Eh viene ahora de comenzar ¿Estás listo? Si a ver Dificultad alta del combate Bueno pues aquí lo vamos a dejar Para que no se haga largo Porque bueno No hubo ni siquiera un gameplay Si hubo un gameplay pues Pero no hubo Algo de Así de chido De pelea o algo así Bueno lo vamos a dejar hasta aquí Finalizar parte de la Vuelvo a la pantalla del título No puedo Personalizar Cambiar equipo Habilidades Atributos De combate Predeterminados Datos del juego No puedo guardar No pues yo siento que se va a guardar Así que Ahí Ahí está Finalizar Ajá Y bueno Espero que les haya gustado este Mi primer video de Shinover 2 El primer capítulo de la campaña De todo Así que bueno Nos vemos Adiós Adiós